He visto a tu esposa, puedes conseguirte algo mejor. En realidad no tengo amigos, solo personas a las que aún no he destripado. ¿Qué sentido tendría torturarte? No te torturaría ni aunque fueras la última persona en la Tierra. Un infinito poder conlleva una infinita capacidad de dolor. Puedo lograr que hagas mucho más que solo tintinear, hombre del espacio. ¿Eso duele? Así que eres un masoquista. ¿Qué harás más tarde? Ojos vendados, ¿eh? Lo que sea que te funcione. ¿Tu especie es capaz de sentir? No quiero perder mi tiempo. ¿Te ves feliz? Podemos remediarlo. Tal como me gustan, grandes y estúpidos. ¿Por qué no dejamos las luces encendidas? ¿Te ves como alguien a quien podría lastimar durante días? ¿Cómo logras asesinarlos tan lento? Tienes que enseñarme. Me encanta verte trabajar. Te conté cómo lloraron tus padres en sus últimos momentos. No te preocupes, corazón. Pronto te reunirás con ellos. Creí que durarías más tiempo. No, no. Aún no te mueras. ¿Te gustó tanto como a mí? No. Qué lástima. Oh, se acabó la hora de jugar. Ah, creo que te voy a cortar. Tenemos que hablar. Quiero matar a otras personas. Mmm, odio cuando duran tan poco. Está bien, cariño. A todos les pasa. Una vez más, una mujer se queda insatisfecha. ¿Tan rápido? Mírame. Quiero ver tus ojos apagarse. ¿Quieres hacerlo de nuevo? Ah, bueno. Hora de encontrar un juguete nuevo. Eso me encantó. ¿Por qué no darles algo que quitar? Prefiero andar desnuda, pero si a ti te gusta. Es un pecado cubrir algo tan perfecto. Esta tierra se convertirá en un mar de tormento. Hola, sombrero. ¿Listo para devorar el dolor ajeno? Hasta un liche puede sufrir. El dolor de un liche es eterno. Es tan grande. Piensa lo lejos que puede llegar esto. Imagina lo que podemos hacer con esto. Ah, aún sigue húmedo con las lágrimas de la misma Liandri. Me agrada tu estilo, Liandri. Quienquiera que haya sido. Ahora todos conocerán el verdadero dolor. Sabes que es divertido también, sacarte la lengua por el cuello. Te estás portando mal. Eso merece un azote. Puf, charlas de alcoba. No es la primera vez que estoy con un dragón. Qué criatura tan fascinante. Matémosla lentamente. No te preocupes, cariño. Estoy abierta a todas las especies. Sangre fría, como yo. Eres grandiosamente adorable. Oh, eso es muchísimo dolor. Al fin, alguien que puede satisfacerme. Cuanto más grandes son, más lugares donde lastimarlos. Ah, morir en verdad apaga la pasión. Adivina quién volvió por más. Muy bien, es mi turno. Así que les gusta rudo. Veamos, ¿a quién le arruinaré la vida hoy? Este lugar es tan insípido. Necesita un toque de sangre. Oh, tantas personas felices a quienes lastimar. ¿En el momento en que creen que me tienen? Sí, vivo para ese momento. Muéstrame al hombre que lo tiene todo. Y te mostraré a mi próxima víctima. Oh, me gusta observar. Es mejor en la oscuridad. Fuera luces. Pueden tocar, pero no pueden mirar. Las cosas que susurramos a la oscuridad. Acecha y seduce. Escabullámonos por ahí. Todos se ven igual en la oscuridad. Ojos que no ven, corazón que no sienten. Aún. La noche es mi velo. Me voy a hacerla difícil. Lastimar es delicioso. Esto no se acaba hasta que yo termine. No puedo esperar a ver tu cara de dolor. Ay, sí. Grita para mí, cariño. Mi placer es tu dolor. Hazme sentir. Sí. Sí. Sé que te duele, pero no siento nada si no hago esto. El dolor de cada quien tiene un sabor diferente. ¿A qué sabe el tuyo? Ay, creíste que hoy sería tu día. Eres tan apuñalable. Tu miedo es encantador. Oh, la, la. Hola, cariño. Jime. Ven, acércate. No muerdo. Tanto. ¿Más fuerte? Está bien. Cuidado. Cuidado. Me gusta morder. Espero que esto te duela. Hola, corazón. Déjame verte sufrir. Ruega que me detenga. No. Por favor. Detente. Cállate y grita. ¿Quieres ir a algún lado? Amor a primera vista. Y última. No mueras quedándote con las ganas. Espero que te guste rudo. Ámame. Encontremos tu punto exacto, corazón. Ajá, ajá, eres tan sensual cuando te duele. Sellado con un beso. Anda, veamos esas lágrimas. Grita, lo hace más interesante. Mientras más cortes te hago, más cerca te siento. Así, así. Basta de jugueteos. No es nada personal, solo necesito que sufras horriblemente. Déjame entrar. ¿Te gusta lo que ves? Te arrancaré los párpados. ¡Yeah! Pensé que teníamos algo especial. Así que esto es el dolor. Adiós, corazón. Un último beso. ¡Ah! 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 Me encanta cuando hablan sucio. No, por favor, deja de torturarme. Ahora vuelvo. Debo retocar mi maquillaje. Ja, 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 ja Me encantan los seres felices. Sus ilusiones caen desde un lugar más alto. Uso cada parte de su tormento. Nada se desperdicia. El tamaño de su felicidad equivale a la profundidad de su dolor. Su carne a desgarrar, completitos despellejar. Una vez probé la paz. No fue de mi agrado. Alguna vez me sentí abrumada por la agonía. Ahora nunca es suficiente. Nací entre un millar de gritos. ¿Qué importa uno más? A través del sufrimiento terminan amándome. Cada uno de ellos. Cada sonrisa es una cara triste esperando darse vuelta. No rompo corazones. Solo los arranco de los costillares. Si no existiera el dolor, ¿cómo conocerían el placer? Agonía humana. Mis dos palabras favoritas. Yo no siento nada hasta que ellos me sienten. Les hago daño hasta que dejan de sentir. Bebo su dolor. Me deshago de todo lo demás. Ay, sus gritos me hacen estremecer. Pronto satisfaceré este deseo. Mi amor va directo al dolor. La miseria ama lo que yo le diga. Todos mis exes están muertos. ¿Cada asesinato es solo un amante que no funcionó? Sus bocas dicen no, pero sus cuerpos dicen despellejame vivo. Estas curvas son reales. Algunos días me amarán por quien realmente soy. Una vez un hombre me dijo que usara más ropa. Así que me vestí con su piel. Yo solo tengo aventuras de una noche. Recuerdo cuando solo un poco de dolor era suficiente. Les encanta verme cuando me marcho. El sufrimiento le da sentido a la vida. Bueno, a sus vidas. Veamos, algo para llenar el vacío. Todos son mis favoritos. Hasta que se rompen. Mantén los deseosos. Haz que supliquen. Las chicas solo quieren arrancarte la garganta con sus dientes. El odio y el amor son solo dos sinónimos de la pasión. ¿Necesitas encontrarme? Solo sigue el rastro de viudas. Solo estoy buscando a ese alguien especial a quien atormentar. Un solo toque, con deseo. Es lo único que necesito. Siento sus miradas como un cálido aliento. Ellos sienten mis garras como cuchillas ardientes. Odio. No, los lastimo por amor. Realmente no conoces a alguien hasta que lo ves rogar por su vida. ¿Te importa si me pongo algo más... doloroso? Siempre déjalos con ganas de más. Ámalos y déjalos. El espectáculo terminó, chicos. Una chica debe saber cuándo desaparecer. ¡Eso es, corazón. Baja la guardia! Vamos, tócame. Necesitas relajarte. Oh, ¿necesitas compañía? Yo puedo ayudar. Un poco de cielo antes del infierno. ¿Qué tal un beso? Las cosas que voy a hacerte. Las cosas que voy a hacerte. ¿Es la primera vez que te torturan? No te preocupes, yo haré todo. Tu piel luce muy bien, pero se vería mejor en el suelo de mi habitación. Te había echado un ojo. Ahora arrancaré los tuyos. Absorberé hasta la última gota de felicidad de tu corazón. ¿Y cómo estás, Rey del Río? Veo que no te pierdes ninguna comida. Me agrada tu estilo, Kench, pero mantente fuera de mi territorio. Aún no, cariño. ¿Después seguimos jugando? Espérame, amorcito. Quédate ahí, corazón. No vayas a ningún lado. Aún no termino.